¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstone Sports! Yo soy Chad y traemos otra jornada emocionante de Fall Guys ahora interpretando muchachos al ya famoso y que lo tuvimos aquí en la serie Shovel Knight Muchachos es uno de los mejores disfraces que he visto hasta el momento obviamente en primer lugar seguimos con Doomguy muchachos después este y después el cual diría yo creo que el de Among Us que está también aquí tal vez tal vez uno de esos muchachos pero vamos a tener una jornada interesante muchachos esperando ya saben campeonar como en cada ocasión así que muchachos vamos a darle con todo vamos a sacar lo mejor de nosotros y vamos a conseguir esas coronas ¡Vamos! ¡De una vez! Y arrancamos con parejas perfectas de este primer round muchachos es un duelo por equipos y por lo que se ve va a estar complicadísimo lo quise grabar muchachos porque quiero ver quiero ver si caigo ¿no? quiero ver cómo se ponen las cosas seguramente aquí en la esquinita no pasa nada pero nada más tenemos que sandía y platano muchachos sandía y platanation mientras mantengamos en la esquinita no hay problema sandía, sandía, platanito, platanito show muchachos aguado, 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 aguado salten, salten porque si no nos caemos al demonio aguado, aguado empieza la trampa muchachos empieza toda la porquería demonios ahora si de por si no pongo atención ahora imagínense solamente puedo ver que hay uva aquí hay cereza sandía creo uva cereza sandía uva cereza sandía manzana uva cereza sandía manzana uva cereza manzana todo ya no sé ni qué digo uva cereza sandía a ver manzana, naranja, banana, cereza manzana, naranja, cereza que? manzana, naranja, cereza y banana ahí está rápido, rápido, rápido manzana, naranja, cereza y banana oh demonio no vi uva oh por dios ah por dios aguántenme no sé si es aquí pero por favor uuuh uuuh espérate güey no saltes no se murieron dos de nuestro equipo ganamos pasamos o algo así ya no te creo maldito letrero te has clasificado normalmente me dices eso y de repente me tiras ahí valiendo madre la vida a ver hay que checar que esté bien a ver no me caigo no me caigo uy pensé que nos íbamos a caer de una vez pasamos muchachos al siguiente nivel supervivencia en la nieve muchachos este ya está siendo un clásico ya lo hemos jugado en varias ocasiones ya tenemos al parecer una estrategia no me no me no me quiero adelantar a las cosas primero hay que ver a donde salen salen de aquí arribita así que podemos estar seguros aquí por un momento no va a explotar ahí pop ay wey ay wey espérate otro pop ahí está el otro venga y ya lo tenemos que checar si vienen para acá mira aquí ya nos aseguramos que la otra bola no nos toca que pasó compañero ay wey no 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 fui el primero en caer que idiota ya no ya se cayó otro carnal muchachos ustedes tienen el poder según yo tenía una estrategia según yo ya estaba mira ese wey se salvó demonios ojalá se caigan más de los otros para poder clasificar pero creo 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 que esto ya ya es este culminante muchachos porque se clasifican solo dos creo solo dos escuadrones y es que tenían que caerse básicamente todos no pero bueno ahí tenemos nuestros dedos cruzados muchachos esperando que pase lo mejor que todo salga bien ya se cayó otro compañero no no ahí está ahí está afortunadamente no 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 ya se fue ya podemos decir que nos cargó el demonio muchachos la piñita todavía ahí anda dando lata pero ya se fue ya se acabó el primer round fue todo un fracaso muchachos pero bueno esperemos que vayamos de menos a más no ojalá ojalá vamos al segundo round muchachos y aquí estamos en el round número dos parejas perfectas ahora individualmente muchachos ya me valgo de mí mismo vámonos vámonos bueno aunque la última vez fue básicamente no era trabajo en equipo manzanita no seas cabrón no sé vieron eso vieron eso palomas otra vez mis enemigos enemigos naturales ya ni vi ni qué chingas esto era manzana no ahora está bien está bien está bien vente mapachín hey tanuki todo bien aquí muchachos todo bien oye se fueron un buen qué rayos no pusieron atención yo soy el que no pone atención aquí a ver cereza manzana uva y bananation cereza manzana uva y bananation cereza manzana uva disculpen que tenga que hacer así pero muchachos mi memoria no da para tanto no tiene mucha capacidad es como de un mega muchachos van a vertebra ¿eres este? si 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 ya vieron hablé un poquito y se me fue la onda ahí está oh hijo de su madre no esperense no agarren de chismosos y de tramposos a ver naranjita naranjita sandía cereza alcanzo a ver y banana uva aquí está mira naranja manzana uva sandía naranja manzana uva sandía cereza naranja manzana uva sandía naranja manzana uva sandía naranja manzana uva aquí está aquí es aquí es muchachos aquí es muchachos aquí está la final si porque va a ser directamente final se cayeron un buen que rayos que rayos se quiere subir vámonos clasificados muchachos y creo no me crean mucho que vamos directamente a la final habrá que ver y si es así pues a darle con todo muchachos vámonos vámonos les dije muchachos aquí está la final la montañita jocosona demonios la carrera hacia la corona cómo no cómo no mira hasta saca chispitas esa madre mira este shovel knight se ve con ganas de estrenar esa coronita vámonos vámonos muchachos somos muy poquitos así es que aquí no hay prueba para para el error muchachos no hay nada empujoncito hijo de esa madre ese güey lo empujó más cabrón que a mí aguado 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 por favor por favor permiso permiso si les encargo allá voy allá voy por favor aquí no se metan no se metan no anden de groseros ahí se llevaron a todos al demonio ahí se llevaron todos al demonio ay cómo era era de este lado este lado ya se adelantó alguien ya se adelantó alguien no se vale agarrar la corona no se vale agarrar la corona esa es mía esa es mía ey 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 no demonios es que estuvo muy tropezado demonios pues andaba tratando de dar el máximo y de repente ahí se me cuatrapeó por donde irme y valió muchachos valió y todo saci el sujeto así como acaba de genertz bueno bueno ya vamos mejorando vamos mejorando la primera el primer round estuvo para el perro y el siguiente pues ahí hubo final ahí hubo final muchachos vamos al tercer round a darle con todo quien anda y aquí estamos muchachos estrenando el round número 3 con el club del salto es un este un pequeño eventito que está en el juego ahorita muchachos que es exclusivamente club del salto ahorita se van a eliminar solo 5 muchachos y esperemos por por este por cualquier santo al que le recemos que no seamos nosotros los primeros eliminados al menos que que veamos la final que estemos ahí presentes demonios porque nos ha ido mal ah ah bueno estaba diciendo que nos ha ido mal y ya se cayeron 5 nos vamos al que sigue muchachos que a mal paso darle prisa ya estamos en la segunda ronda ya vimos que hay de nuevo ya vi los malditos cañones son de fruta muchachos son los que nos han este pasado a desgraciar la existencia desde ya tiene tiempo ya empezaron los cañonazos se armaron los cañonazos ay hijo de su madre viene viene una blueberry aguado cuántos son 6 venga venga vea ese hueva rodando oh me salvó la vida esa blueberry aguado aguado vértebra muchachos ahí cuidado siempre con con la este manecilla rosita como escudo demonios porque si no ya vieron no 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 ya se empezó a acelerar la verde ya se empezó ah ya está ya está 6 se fueron muchachos continuamos han eliminado 11 quedamos creo 19 si no me equivoco pueden ser 19 si si no me salieron bien las cuentas 18 18 que no sabía cuántos éramos pero vámonos muchachos que esto continúa vámonos ay tres manecillas verdes aja aja la baraja esa no me la esperaba muchachos esa no me la esperaba que bueno que entramos a este a este torneito por así decirlo porque se va a poner grosero el asunto sigan corriendo muchachos y aquí nos van a atorar a todos corran 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 se los dije aguado 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 vámonos vámonos afortunadamente no hay cañonazos sino aquí estaremos chillando topete que no ves que estamos en problemas ahora sí ahora sí eso ya estamos ahora cuidado con todo lo que suceda a partir de ahora porque va a estar grosero el asunto en cuanto se empiece a acelerar esperemos ser de los uy 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 de los afortunados que sigan aquí ya se cayeron dos ya se cayeron dos ya otro más otro más no no al parecer seguimos los dos ya se cayó uno yo lo vi ay le pega por reacción ahí está clasificando ahorita va a ser un helicóptero esa madre y a ver quién sale vivo vámonos vámonos que nos espera una ronda cada vez más complicada y ya estamos final muchachos final saltarina como no muchachos ya saben cómo funciona esta onda ya pasamos por estas variantes que tuvo el juego estuvieron buenas estuvieron acá nerviosonas un tanto rápidas pero aquí estamos ya en la final muchachos que haya suerte que haya suerte que todo salga bien porque ya se empezaron a caer los paneles ya empezó el primero y ahora pa' dónde ahora pa' dónde ojalá estemos en el lugar correcto parece que no parece que no hay que acomodarnos un poquito más pa' acá un poquito más pa' acá porque si no se pone grosera la cosa y ándale ándale boxila ya te vi perro andas de cochinote a la madre a la uah vientos boxila aléjense aléjate aléjate boxila te estoy viendo pero te estoy viendo asquerosidad ay wey ay wey aquí va a estar muchachos aquí está el pan aquí está el pan aquí vamos a estar boxila es jocosón se ve muy tranquilo mucho oh oh diablos oh diablos oh mira y se salvó el chingado cochino box no no que imbécil debí esperar un poquitito unas chingadas centésimas más si la armaba oh diablos yo es la primera vez que me quedo en el lugar donde se va a caer muchachos estuve a puntito de lograrle demonios demonios otra final perdida muchachos cruzazoleando bonito como se debe demonios vamos al siguiente round round número 4 muchachos nos gustó esto del club del salto estuvo bueno ojalá hubiésemos hecho todo el el capítulo de este muchacho pero hasta ahorita lo vi va a estar bueno va a estar bueno muchachos ya empezamos rápido con los cañonazos y la doble hélice verde así es que se va a poner bueno muchachos se va a poner bueno esta vez si vamos a poner atención esta vez si tenemos en mente la victoria muchachos esta vez vamos a atinarle a las cosas chidas vamos a tener aquí unos buenos saltitos ya se fue uno tan rápido como que ese cuate no quería venir dijo ya me voy esto se va a poner complicado de una vez le llego yo creo que debe haber pensado tranquilo tranquilo mira nada más se fue él y no se ha ido otro hasta el momento ya se fue otro ya se fue otro como no igual en esta ya se van todos cinco ya se acabó clasificamos un tanto sencillo un tanto tanto rapidón ahorita vamos a ver la triple hélice a ver que que provoca nosotros muchachos vámonos de una vez ya estamos muchachos triple hélice como dijimos y aparte cañonazos vámonos aquí esto se va a poner agresivo esto se va a poner feo pero afortunadamente solo se caen seis muchachos sé que las probabilidades están de nuestro lado vámonos vámonos siguiendo esta verdecilla siguiendo esta verdecilla hasta que se acelere la otra porque si no mira nomás esa cereza tenía mi nombre digo esa fresa tenía mi nombre muchachos afortunadamente otro puso su cuerpo ante mi para que dijera ay te salvo la vida te salvo la vida vámonos ya se cayeron falta uno falta uno que no se yo ay ahí se iban a caer como cuatro demonios afortunadamente tocó el suelo el último y dijeron ahí se acabó ahí se acabó vámonos vámonos que esto se está poniendo bueno esto está calientito ya está ya ah demonios demonios ya vi el maldito ventiladorcito ese lo odio muchachos las últimas dos veces que lo jugué me tiró esa esa madre por no saber atajarlo muchachos por no saber entrarle al maldito este ventilador voy a tratar de ser ay no cual dijeron cual que vas a andar siguiendo ni que tus nylons ahí te quedas y enfrentas tus miedos no 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 puede ser eso lo intenté muchachos lo conseguí hecho hecho porque seguramente este se va a caer si se cae hice lo mejor de la vida muchachos hice lo mejor de la historia agarra 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 aguanta ahí está ahí está no me digas que la de allá se va a quedar si se queda que tramposos que horribles que asquerosos demonios si se va a quedar la del otro lado que puercos que puercos muchachos yo salté de la borda dije ni más esta vez no me quedo ya vieron ya vieron ya bailó ya bailó ya bailó ya bailó espérate 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 no 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 oh shit salté lo logré muchachos vencé mis miedos ahora vencer a estos cabrones ahora no me toquen no me toquen ando chido no me toquen ando good aguado aguado porque ahora es vencer otra vez al maldito ventilador muchachos ya se cayó uno ya se cayó el otro ahí sigue oh ahí sigue el carnal uy aguado 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 ahora para acá eso eso demonios así de sencillo así de fácil aguado aguado no se ha caído ninguno ahí sigue el carnalito ahí sigue ok bien por ti bien por ti no te preocupes el boxeador y yo estamos bien aquí hasta empezó a hacer sus taunts y toda la onda ese cuate ya es experto ese güey ya no es ya no es un novato aquí muchachos ese güey ya es dios o algo así uy hijo de tu madre espérate no me agarres no me agarres no se vale no se vale ven aquí cabrón ven aquí por agarrar de tramposo asqueroso creo que creo que ayudé que ganar se lo merece se lo merece por confiar en la plataforma de la que yo huí cual rata de barco muchachos la verdad se lo merece es más ahí ponlo así campeón ganador todo muchachos que bien que bien por él muchachos que mal por nosotros me gusta mucho este trajecito pero no me trajo suerte no me trajo suerte estuve ahí este vagando por las finales y nada más ninguna se nos dio muchachos pero bueno pero bueno otra semana más aquí en TurboFoston Sports muchachos ya saben que damos nuestro mejor esfuerzo pero a veces las cosas no se dan muchachos así es que no tengo más que decir que despedir este video muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó de mi trampocería muchachos por andar de cerdo por andar de puerco ni modo muchachos ahí está nos veremos el próximo lunesillo que tengan muy bonito fin de semana nos veremos yo soy Chad cuídense mucho muchas pero muchas gracias por ver y apoyar este canalito yo me voy bye